Bueno, buenas tardes, me alegra que sean tantos y que haya tantos del equipo de historia, me parece que en el contexto en el que estamos, estamos pensando en la política de la historia, empecemos por el tema de los pueblos originarios, le vamos a dedicar 10 minutitos porque en realidad lo que vamos a hacer es, se escucha con un eco, ¿no? A ver este se escucha mejor. Hola, se escucha mejor, no, ese igual. Ya con el tema de los pueblos originarios empezamos por la cuestión de cómo nombrarlos. Acércate. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora sí. Qué lindo. ¿Cómo nombrarlos? Porque está la denominación aborígenes, indios, pueblos originarios, y a veces uno por no caer en hacer algo políticamente incorrecto, no saben cómo llamarlos. En los textos de historia figuran, la mayoría de las veces, la gente de época, los llaman indios. Y a veces un poco más despectivamente. Pero yo creo que el abordaje más interesante que podemos hacer es sacarlos del lugar de víctimas. Porque estamos tan acostumbrados, y han sido víctimas de tantas, este, de genocidios, catástrofes, conquistas, que uno habla de los pueblos originarios, ahora de los indios, primero como un general, y en la Argentina no fue un general. No hubo una identidad única, una nación, no hubo un imperio como el Inca, como el Azteca, como el Mancha. Fueron distintas regiones, muchas de las cuales entre ellos mismos no se conocían, no se encontraron. Por lo tanto, a ese conjunto que estamos denominando, lo primero que hay que pensar es por qué a todos los llamamos igual. Porque son los que estaban acá antes de que lleguen los españoles. Y cuando decimos que estaban acá, me pensé que lo primero, el primer esfuerzo, si se quiere estudiar a esas naciones, es tratar de entender su propia cosmología. Es decir, no solamente cómo fueron exterminados, sino cómo eran en su forma más vital. que relación y vínculo establecidos con la Tierra, cómo imaginaban, cómo imaginaban el origen del mundo, las divinidades, las religiones que tenían. Uno cuando lee el diario de Colón, escribe, ni bien llega a América, y lo primero que dice es, esta gente no tiene religión. Son esas antiojeras de que no tienen religión porque no eran católicos, pero si hay que competir, no tienen religión. Y sobre todo, una tomología, es decir, una forma de pensar. Por lo tanto, yo haría un esfuerzo, si pueden, por leer los textos de Rodolfo Cuyo. Porque él, y sobre todo, cuando estamos hablando de él, desde el punto de vista antropológico, él no solamente se encargó de decir, bueno, económicamente los indios se dedicaban a esto, políticamente se dedicaban a esto, va a algo más profundo. Y es, cómo era la medicina, cómo era para ellos el mundo equilibrado, cómo explicaban los fenómenos de la naturaleza, y qué es la Pachamama, que de ninguna manera es lo que nosotros llamamos la Tierra. Al menos no es solamente eso. La Pachamama es algo mucho más profundo, universal, que tiene que ver con algo que nos cuesta pensar a nosotros, que es la interconexión que tiene una sociedad con el mundo natural. Uno, o muchos, de los textos que han hablado de los pueblos originarios, los ponen en un lugar como precientífico, pre-racional, lleno de mitos, y uno piensa inmediatamente, pensar en el libre mercado no es un mito. Pensar que hay una mano invisible que maneja la economía, qué diferencia hay con pensar que hay un viracocha que creó todo. Por lo tanto, dejar de mirarnos con un aire de superioridad, de algo que fue una época antigua en la que se pensaba todo de una manera sencilla, y ver la complejidad de ese pensamiento, sobre todo porque está comprobado que un montón de conocimientos que ellos tenían se han perdido. Un montón. En Neuquén existe un hospital, es el único hospital de la Argentina, en el cual, aparte de la medicina tradicional nuestra, está la medicina de los pueblos originarios, mapuche. ¿Y por qué hacen eso? Porque retrocedieron en el tiempo, o porque ven que muchos de los aspectos de la medicina mapuche sirven absolutamente para la salud. Robert Foucault lo explica muy bien cuando dice la medicina de los pueblos originarios busca una cuestión que es el equilibrio, el punto de equilibrio. Cuando hay desequilibrio, hay enfermedad. Nosotros a las enfermedades le ponemos nombres, porque son diferentes manifestaciones de problemas de salud, pero a ellos, ellos tienen un eje central que es algo de desequilibrar, que hay que volver a equilibrar y desequilibrar con medicinas naturales, con alimentación, con costumbres, con formas de vida. Por lo tanto, el primer, no sé cómo llamar esto, ¿no?, eje, el primer tip, el primer consejo para enfrentar el estudio de los pueblos originarios es, entendámoslo como ellos eran, como ellos eran, y no pensando lo atrasados que eran porque por algo los conquistaron, sino que tal vez la barbarie fue la realidad en que se los conquistó y no se los entendió. Desde el momento de que se dice no tienen religión o desde el momento en que se los consideran salvajes, y este es un tema que excede al punto de este pequeño comentario, pero la Argentina está muy formada, desde la ideología de la argentinidad muy formada en esa dicotomía civilización o barbarie, y apareció fuertemente en los saqueos de 1989 la idea de que se venía el malón. Se venía el malón de los saqueadores. Los saqueadores, digo, los que saquean supermercados, no, porque se llevan los dólares en el mercado de capitales. Les recomiendo mucho el libro Pedagogía de la Desmemoria de Marcelo Balco, que no sé si superaría algún examen académico. Porque la academia es algo que yo reivindico muchísimo, pero también está lleno de mitos. Ahí hace un estudio pormonorizado de lo que fue la llamada compañía del desierto. Y si vamos a hablar de mitos, hablemos de decirle desierto a la Patagonia que estaba llena de gente. Y cómo usó Roca, Julio Argentino Roca, la campaña del desierto como una forma de campaña electoral, que lo llevó a la presidencia después. Les recomiendo los textos de Raúl Mandrini, mucho más en forma académica, en exposición clara y ordenada, que también es necesario a veces. La Argentina Aborigen, es uno de sus libros, pero también tiene uno que se llama La América Aborigen. Vos cortame cuando ya lleguemos a los libros. Y entonces ahí entramos en el otro terreno. El año pasado fue fatal. Con el tema de Santiago Maldonado, surgió toda esta idea de que los mapuches son chilenos. Incluso antes de que exista Chile, ya eran chilenos. La nación mapuche, y no entro en la tecnología, o sea, tengo cinco minutos, no puedo entrar en muchos detalles, pero digamos que los mapuches fueron los únicos, y digo, los únicos de toda América, que lograron una especie de estacucúo de convivencia con los españoles. Los españoles quisieron avanzar sobre el territorio mapuche, hubo guerras, hubo enfrentamientos, enfrentamientos de nombres, mucha gente de un lado y del otro, y finalmente los españoles decidieron, porque no les daba la relación de fuerza para conquistarlos, decidieron reconocerlo como nación. Los españoles, no se caracterizaban por respetar la opinión del otro, y sin embargo los reconocían como nación, porque ahí, ¿qué hubo? Hubo imposibilidad de conquista. Los que terminaron de avanzar con algo, con el pueblo mapuche, en su territorialidad, es muy importante. Para ser mapuche hay que tener tierra, si no, no se puede ser mapuche. Hay entidades y naciones que sin su tierra no pueden ser. De hecho, mapuche significa gente de la tierra. Si le sacás la tierra, es gente. Los que terminaron de quitar los territorios fueron el Estado chileno y el Estado argentino. son absolutamente preexistentes a los dos estados. Decir que son chilenos es una de las borradas para justificar un crimen que se dijeron, pero una cosa es que la diga Majul en los medios de comunicación, otra cosa es que la diga Luis Alberto Romero, que se supone que es un profesor, un académico reconocido, diciendo que los mapuches fugían de Chile por eso se vinieron acá y atacaron a los pueblos originarios argentinos y por lo tanto los mapuches también eran un pueblo depredador. Por lo tanto, depredador que ataca a depredador tiene sin embargo el perdón. Sería un poco el argumento. Y bueno, entonces, otro consejo es tratemos de ver dentro del territorio argentino dónde habitaban las distintas naciones, dónde habitaban los cuantos, dónde habitaban los guaraníes, que es toda una cultura. no solamente de Paraguay y Misiones, toda una cultura que va hasta el Tigre, siguiendo el río Paraná. Y ahí mismo y para arriba sin duda, sin duda, pero digo, es una cultura que se puede encontrar todavía si uno se anima a hacer ese recorrido por el Paraná y va viendo a las orillas cuánto ha quedado todavía dentro de eso. La lengua viva, nuestra lengua, todo lo que llamamos al argentinismo está lleno. Bueno, las lenguas. Las lenguas de los pueblos originarios, hay diccionarios, hay gente en la facultad de Antropología, distintas facultades de Antropología, que se han ocupado de hacer una gramática de esas lenguas, que han tratado de recoger y de tratar de guardar, porque en una lengua se guardan muchísimas cosas. Una palabra contiene tal vez siglos de cultura condensada. Si uno hace la historia de las palabras, también está haciendo la historia de una cultura. Y por supuesto, todo esto no quita que haya que ver la manera en que han sido tratados. La Constitución de 1823 hablaba de respetar a esos pueblos con un objetivo que era cristianizarlos, pero respetarlos. Tuvieron un rol importantísimo los pueblos originarios en las guerras de la independencia, no solamente el caso muy sabido de Juan Azurduy o de San Martín que hizo, que les pidió permiso para acusar, fíjense, San Martín pidió permiso para acusar la cordillera de los Andes porque iba a pasar por territorios originarios. En el lapso de San Martín y Belgrano tomó una opción parecida. Por algo la declaración de la independencia también está escrita en Pichua y Aymara y por algo Castelli quiere sublevar en el Alto Perú a todas esas poblaciones quitándoles el yuguro. Pero en un lapso muy corto de tiempo tenemos a Roca ya con una concepción completamente diferente que es hay que exterminarnos para poder tomar posesión de la tierra que es lo que finalmente se hizo. Entonces está todo el tema del exterminio hay que leerlo, está la cuestión de dónde se han ubicado y a qué se dedicaban. Pero lo que en lo que yo haría el mayor hincapié es tratar de entender quién es él. Hay un largo periodo de convivencia y convivencia pacífica incluso entre los pueblos originarios y los primeros colonos el incipiente estado argentino incluso de la época de Rosa etc. Digamos que la conquista del desierto es el punto final al que se toma la decisión de bueno basta basta arrasamos con ellos y bueno sí el problema es que están ocupando tierra que se quiere vender y y con esto termino este tema la isla Martín García donde han ido varios presidentes entre algunos que vamos a ver a continuación ha sido objeto ha sido territorio en donde hasta el día de hoy se pueden ver órganos en donde se quemaban personal de los pueblos originarios entre otras cosas porque aquí ahí en ese lugar hubo una epidemia de sarampión y por lo tanto los llevaban ahí y al que llevaban ahí se contestaba el sarampión no había forma de que se sobreviva porque imagínense que no tenían ningún tratamiento médico y día a día se hacía un crematorio se llevaba ahí nosotros muy parecido a una y es un tema que casi desconocemos y que Marcelo en pedagogía la de memoria relata muy bien esos tres ejes que yo que sería una buena introducción muchas gracias muchas gracias gracias